Y vamos con el análisis financiero y económico de Jorge Gordillo. La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en el Heraldo Radio. Gracias Víctor, buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. El peso mexicano hoy concluyó una sesión en mejor nivel con respecto a ayer. El peso mexicano cerró en 19.36 por dólar spot interbancario y es su mejor nivel desde principios de enero de 2020. Los operadores han continuado mostrándose optimistas en la jornada de hoy. En ese sentido, hoy se publicaron las minutas del último encuentro del Banco Central estadounidense, de la última reunión de política monetaria, las cuales a grandes rasgos no ofrecieron novedades distintas al discurso que mantienen los funcionarios de la FED. Es decir, existe un consenso entre los miembros de la Reserva Federal de que el nivel final de la tasa de interés de referencia podría ser más alto respecto al estimado anteriormente, al tiempo que un menor ritmo en el endurecimiento monetario permitirá evaluar el progreso de la política monetaria. De alguna manera, nos están adelantando que los siguientes aumentos en la tasa de interés serán menos de setenta y cinco puntos base hacia adelante. En materia económica, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se contrajo considerablemente en noviembre al ubicarse en cincuenta y seis punto ocho puntos. Esto desde los cincuenta y nueve punto nueve del mes previo. Sin embargo, también se ubicó por encima de su estimación preliminar. O sea, fue un mejor dato al esperado. En cuanto al rubro de expectativas de largo plazo de la inflación, el que el mercado está muy atento, estas permanecieron en tres por ciento. O sea, todavía en el mediano plazo, el consumidor piensa que la inflación va a ir encaminándose al tres por ciento. Mientras que la inflación para el próximo año, esta disminuyó ligeramente. Se esperaba que cerrara el cinco por ciento, ahora en cuatro punto nueve por ciento. En el mercado inmobiliario, las ventas de casas nuevas sorpresivamente aumentaron en veintinueve mil respecto al mes previo, para situarse en seiscientos treinta y dos mil en el mes de octubre. Respecto a la crisis del mercado de criptomonedas, el estado de Nueva York en Estados Unidos ha prohibido la minería de criptomonedas, es decir, el proceso de creación de estos activos. A pesar de que la iniciativa se debe al alto consumo energético, supone un golpe adicional a la industria de criptomonedas, que atraviesa una crisis de solvencia desde la quiebra de FTX la semana pasada. En el marco de las sanciones occidentales a Rusia, el día de hoy los países del G siete, los siete principales países del mundo, junto con la Unión Europea y Australia, han iniciado conversaciones en torno al establecimiento de lo que podría ser un precio tope en el crudo ruso. En un principio se ha planteado por darle un tope en el rango entre sesenta y cinco y setenta dólares por barril. No obstante, ante el desacuerdo entre países europeos, se espera que la discusión se prolongue hasta el día de mañana. Dicha sanción está programada para entrar en vigor a partir del cinco de diciembre de este año. Eso provocó que los precios del petróleo a nivel mundial retrocedieran abruptamente, lo que se unió a la caída de los inventarios que dio conocer Estados Unidos sobre su crudo, y la incertidumbre por los nuevos confinamientos en China ante rebrotes de COVID-19. Al cierre de referencia, el petróleo, el precio del petróleo, el West Texas Intermediate, cotizó a setenta y siete punto noventa y ocho dólares por barril, un retroceso de casi cuatro por ciento. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia adicional de punto cuarenta y cinco por ciento. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buena noche. Muchas, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, mi queridísimo Jorge Bordillo, con este análisis económico y financiero. Gracias.